Argentina Mi mayor aspiración Es llegar a ser sargento Sargento de la escuadrón Mi informe plancheado Los botones bien lustrados Y mi pistola y mi sable Desde lejos puede brillar Si al meternos los laureles Por la hoja de mi sable Y este grito bien clarito Que se entiende bien de mal Y si a alguno le castigo Si al meternos los laureles Esa frase bien marcada Por su lomo quedará La ley con la que te castiga Por mi intermedio se va un sablazo Yo te lo fajo por la costilla Pero es la ley la que te castiga A los mentados marcianos Si los llego a encontrar Les voy a pegar una sableada Para que se dejen de bochinchear